Saludos, saludos desde aquí desde Huntington Park, California, un día más aquí apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya saben que somos los migrantes, que nosotros no dejamos de apoyar a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador y no lo vamos a dejar solo hasta el 2024. Desde aquí, desde Los Ángeles, California y desde Huntington Park les mandamos un fuerte abrazo, hermanos mexicanos, hasta allá está nuestro querido México y a todos los que vivan desde la Unión Americana y a todos los que vivan en cualquier lugar del mundo. Nosotros este día aquí estamos apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde aquí y desde aquí le decimos a nuestro presidente que no está solo, tiene el apoyo del pueblo de México, tiene el apoyo de nosotros los migrantes y nosotros lo vamos a defender, nosotros estamos con él, en realidad nosotros no le queremos nada a todos aquellos, aquellas televisoras, aquellos chayoteros que en realidad lo difunden ni lo atacan, en realidad para eso está el pueblo, para defender al presidente y nosotros como mexicanos, como obradoristas, como militistas, aquí estamos parándonos de frente y diciéndole a nuestro presidente que no está solo. Nosotros los mexicanos, nosotros los migrantes sabemos por qué salimos de nuestro país, sabemos por culpa de quién, por culpa de aquellos expresidentes de México que le hicieron mucho daño a nuestro país, por eso ahorita atacan tanto a nuestro presidente, porque nuestro presidente les está demostrando cómo se debe de gobernar un país, nuestro presidente está cumpliendo lo que nos prometió al inicio de su mandato, por eso tratan de desprestigiarlo, pero por eso el pueblo aquí está, los migrantes aquí estamos y les quiero recordar, y les quiero convencionar una vez más que nosotros los migrantes sabemos por culpa de quién salimos de allá de nuestro país, de los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gurtad y ante esto se dijo José León, Vicente Ponte Sada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ellos fueron los que causaron pobreza, violencia, represión en nuestro país, por culpa de ellos millones de mexicanos abandonamos nuestra patria, nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros hijos, nuestras esposas, por culpa de esos expresidentes que le hicieron mucho daño a nuestro país, por culpa del PRI, del PAN, aquellos que ya cobertaron nuestro país, por eso millones de mexicanos salimos de nuestro país, por eso hoy en día estamos aquí diciéndoles que este 5 de junio salgan a votar también, pabe de elecciones en 6 estados de la República Mexicana, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Aguascalientes, este 5 de junio salgan y voten, no permitan que siga gobernando el PRI o el PAN, ellos ya le hicieron mucho daño a nuestro país, no lo vamos a permitir, y una vez más lo repito, aquí estamos apoyando a nuestro presidente de México, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y desde aquí le decimos que no está solo, yo, un poblano, Ingenio Pedraza, tengo 17 años fuera de mi país, pero aún así extraño a mi país, añoro regresar a Zunia y desde aquí apoyo a mi gran presidente Andrés Manuel López Obrador, ¡Viva! Hola hermanos mexicanos, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludamos desde aquí, desde la ciudad de Huntington Park, estamos esta tarde apoyando a nuestro querido señor presidente, como migrantes, como mexicanos, nos sentimos indignados por la guerra sucia que se está jugando ahorita en contra de nuestro querido señor presidente, y les decimos a estas personas, a estos medios chayoteros, les exigimos que paren con su discurso para golpeteo a nuestro querido señor presidente, no es justo que lo traten de esa manera, él es un hombre digno que ha demostrado toda su vida, que ha regido toda su vida legalmente y haciendo bien las cosas, entonces no es justo la guerra sucia que han empezado contra él, paren porque están ofendiendo al pueblo de México, están lastimando los intereses del pueblo de México con su actitud, lastimando a nuestro querido señor presidente, es una pena que viendo su dignidad y todo lo que él hace por el pueblo de México, ustedes estén tomando esa actitud tan mal para nuestro querido señor presidente, entonces les decimos que paren por favor su golpeteo, no queremos que sigan lastimándolo y ofendiéndolo, porque él nos ha gobernado dignamente y ha llevado una vida digna, una vida donde lo han perseguido, donde lo han tratado de inculpar de cosas que él no ha hecho, entonces como migrantes les decimos que mostramos todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño a nuestro querido señor presidente y les decimos que paren su guerra sucia, porque nosotros creemos y confiamos en él por el trabajo que ha hecho y por la manera en la que nos ha demostrado su cariño y su buen comportamiento, también los invitamos a salir a votar masivamente, este domingo 5 de junio pasado mañana tienen elección seis estados, es por eso que se ha agudizado terriblemente la guerra sucia contra nuestro querido señor presidente, entonces nosotros tenemos la oportunidad de respaldar su gran gobierno, de salir masivamente a las urnas este domingo 5 de junio y votar por Morena, votar a favor de la cuarta transformación, votar a favor de un gobierno digno, no lo olviden hermanos de los seis estados que tienen elecciones pasado mañana, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, serán territorio por ti, vamos por esos seis estados, Morena va por seis de seis, por dignidad, por amor a nuestro querido señor presidente, porque queremos un México mejor, vamos a salir a respaldar lo que ya decidimos en 2018, un cambio de gobierno, fuera los gobiernos neoliberales, fuera la traición a nuestra patria, el robo, ahora son primero las personas más vulnerables, nuestros niños, nuestros jóvenes, entonces vamos a salir masivamente a votar este domingo 5 de junio, vamos por seis de seis estados, y nuevamente un llamado más a los medios chayoteros, a ustedes saben bien quienes son, a las personas que están queriendo golpetear a nuestro querido señor presidente, nosotros como migrantes desde aquí, desde Los Ángeles, California, le decimos que es un honor estar con obrador, es un honor estar con obrador, es un honor estar con obrador, no permitiremos su guerra sucia ni su golpeteo, gracias. Pablito, Pablito, así es paisano, desde aquí estamos apoyando a nuestro querido presidente, presidente López Obrador, no crean las guerras sucias que ellos le están haciendo a él, eso es mentira, él es buen presidente y ha hecho muchas cosas buenas a nuestra gente, de lo que los demás, los que estaban antes no lo hacían, pero no crean la guerra sucia, él es un buen presidente, está apoyando al pueblo, gracias. Claro que sí, gracias Pablito. Bueno, buenas tardes paisanos, aquí seguimos con el apoyo, miren lo nuevo que pasó hoy en la guerra sucia, se desataron las hienas contra nuestro presidente, imagínense a este vejete Porfirio Muñoz Ledo, que fue el que le puso la banda presidencial, cuando ganó la presidencia, y ahora lo traiciona diciendo que tiene nexos con el narcotráfico, es una estrategia, ya aquí ya se quitó la máscara, ya es un traidor también, ya se ve que, eso es lo que trae con los pianistas, que ya son patadas de ahogado, ya saben que están perdidos, como dijo nuestro presidente, esos ya se van, y es lo que están haciendo ahorita, son patadas de ahogado, lo bueno es que el presidente, ya sabemos que tiene el apoyo de todo el pueblo, 71% de los mexicanos aprueban su mandato, entonces pues, como decimos los mexicanos, no le ha quitado ni una pluma a mi gallo, aquí seguimos, le ha perdido nuestro apoyo, y como lo hemos repetido siempre, seguiremos apoyándolo, y esto pues es guerra sucia, ahora que vienen las elecciones en estos seis estados, el próximo 6 de junio, pues ya se miran acabados, recuerden que el PRI solo está gobernando cuatro estados, más dos que va a perder este domingo, le quedan dos que va a perder el año que viene, el estado de México y Coahuila, entonces, pues ya, ya están acabados, ahorita ellos quieren darle duro al golpeteo a nuestro presidente, es increíble que después de cuatro años que lo han estado golpeando, no le hace nada, y pues no paran, no paran, están con todo, noticiero tras noticiero, pegándole, tratando de descontrolar a la gente, como que si creen que la gente va a dejar de creer en él, no creo, yo lo miro muy duro, él es un intachable, ha trabajado y no para de trabajar, entonces aquí estamos, refrenando nuestro apoyo a nuestro presidente, y ese viejo traidor de Porfirio Muñoz Ledo, ya pasó como otro traidor también, gracias. ¡Yujú! Así es, así es, este, sabemos muy bien que, pues Porfirio Muñoz Ledo, en realidad, ahora se ha volteado contra nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y según quería ser presidente del partido de Morena, imagínense, en realidad, qué bueno, pero como lo dijo nuestro presidente, en realidad, se han encariñado con el poder, en realidad, ellos están encariñados, no se quieren ir, por eso nuestro presidente dice que al terminar su mandato, él se va a ir, no quiere pasar la misma, la misma vergüenza que Porfirio Muñoz Ledo está pasando en estos momentos, así es, porque ellos no se quieren ir, no se quieren retirar, no se quieren ir a su casa a descansar, ellos quieren seguir estar fregando ahí, y por eso, esos son los que le han hecho mucho daño a nuestro país, no lo tenemos que olvidar, no tenemos que olvidar que esos son los dinosaurios que han permanecido ahí, y no se han querido salir ahí, ellos que se han querido ser dueños y amos de nuestro México, por eso es mejor que se vayan, así es, de que por eso nosotros aquí, este día aquí estamos, al día del cañón, defendiendo a nuestro presidente, Luis Manuel López Obrador, y decimos que no están solos, nuestro presidente no está solo, tiene el apoyo del más del 70% de los mexicanos, del pueblo de México, nosotros, por la revocación de mandato, salimos a votar para que se quedara hasta el 2024, quedó demostrado, millones de mexicanos, este, votamos para que se quedara hasta el 2024, también se va a quedar, se va a quedar nuestro presidente hasta el 2024, pero también se va a quedar en el corazón de millones de mexicanos, así es, de que hablo se queda, aquí en mi corazón, hablo se queda, aquí en mi corazón, hablo se queda, aquí en mi corazón, hablo se va a quedar en el corazón de millones de mexicanos, porque en realidad, por primera vez, tenemos un presidente, que ve por nuestra gente, por los más desprotegidos, por los más necesitados, por nuestros adultos de más de 65 años, por nuestros jóvenes y niños con alguna discapacidad, por nuestros campesinos, por nuestros jóvenes que no estudian, por todo, por todos esos, este, por todos esos programas que nuestro presidente ha cumplido, ha hecho, en realidad, por eso tiene el apoyo de nosotros, la gente tiene que saber que nuestro presidente le está dando apoyo, le está dando su pensión, a 5 millones de adultos de más de 65 años, le está dando apoyo a jóvenes y niños con una discapacidad, le está dando apoyo a todos los jóvenes que están estudiando, nuestro presidente está reforestando a nuestro país, está separando millones de árboles, lo vuelvo a repetir una vez más, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo lo que ningún presidente en el mundo ha hecho, en ningún país del mundo, tu presidente le está dando a la gente, al pueblo, pensión universal, hayan trabajado o no hayan trabajado en una empresa, eso solamente ocurre en México, en ninguna parte del mundo, aquí en Estados Unidos no ocurre eso, aquí si trabajas, te dan tu pensión, y si no trabajas, no tienes derecho a nada, y allá en México, hayas trabajado o no hayas trabajado, con el simple hecho de ser mexicano, estás recibiendo tu pensión, nuestro presidente está reforestando a nuestro país, y está sembrando árboles, está sembrando millones de árboles frutables y maderables, con el programa de Sembrando Vida, se están pagando a los campesinos, para que siembren árboles, y los cuiden y los hagan crecer, eso es reforestar, eso no lo está haciendo ningún país en el mundo, los demás gobiernos están deforestando, están destruyendo la naturaleza, y en México queremos eso que ya no continúe, por eso nosotros apoyamos a nuestro presidente, a nuestro Manuel López Obrador, les decimos, que aquellas televisoras, aquellos periódicos, Televisa, Univisión, Telemundo, TV Azteca, aquellos periódicos, El Universal, El Reforma, a todos aquellos que están en contra de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, les duele, porque nuestro presidente les está cobrando impuestos, porque antes no pagaban, nuestro presidente no les está pagando, para que hablen bien de él, como lo hacía Peña Nieto, como lo hacía Salinas, lo que hacía Cerillo, lo que hacía Calderón, lo que hacía Vicente Fox, ellos le pagaban a las televisores, y a los periódicos, chayoteros, para que hablara bien de ellos, nuestro presidente, no los necesita, nuestro presidente, tiene el apoyo del pueblo, que es lo más valioso, el apoyo de nosotros, los mexicanos, tiene el apoyo, y nosotros lo queremos, nosotros le agradecemos, por lo que ha hecho, por nuestro México lindo y querido, nuestro presidente, diariamente, les está agradeciendo a los migrantes, se está acordando de nosotros, los migrantes, porque sabe, sabe que muchísimos, han perdido la vida, empezando la frontera, para venirse, y no nos venimos por gusto, nos venimos por necesidad, por violencia, por pobreza, ocasionada por esos expresidentes, del PRI y del PAN, eso no lo vamos a olvidar, así es de que, por eso aquí estamos, al pie de cañón, apoyando a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, así es de que, saludos a todos los que estén conectados, hermanos mexicanos, hay que seguir apoyando, a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, México nos necesita, nuestro pueblo nos necesita, tenemos que luchar, por un México mejor, tenemos que luchar, por llevar a cabo, la cuarta transformación, de nuestro país, tenemos que luchar, porque no retorne el PRI y el PAN, tenemos que luchar, porque no retornen aquellos, que le han hecho mucho daño, a nuestro país, tenemos que luchar, porque no regresen, aquellos caidores, que le hicieron mucho daño, a nuestra patria, así es de que, aquí estamos, vamos a darle, vamos a mandarle saludos, porque en realidad, ustedes se merecen, más que nada, que les mandemos saludos, hasta donde estén, así es de que, vamos a mandarles saludos, y agradecerles, por haberse conectado, por haber compartido, por darle like, por comentar, y les decimos, díganos desde donde nos ven, para que les mandemos saludos, hasta allá, hasta donde se encuentren. Hola compañeros, buenas tardes, una vez más, aquí su amiga, Marisol Liz, del Distrito Federal, en defensa también, de nuestro querido presidente, qué lástima, que se estén dando, estas situaciones, de guerra sucia, una vez más, más, pero bueno, es lógico, teniendo una oposición, tan, tan, tan violenta, y tan nefasta, como la que tenemos en México, pues si ellos piensan, no sé, no sé qué piensan, pero yo creo que no se dan cuenta, de que, el pueblo ya despertó, el pueblo no es tonto, dice el presidente, que tonto, es el que piensa, que el pueblo es tonto, y no es así, en México, todos sabemos, de quién es, ese negocio, de drogas, de quién ha sido, quién lo ha operado, todos sabemos, porque de hecho, ya hay órdenes de aprehensión, en diciembre, se emitieron, siete órdenes de aprehensión, precisamente, por lo de Rápido y Furioso, para introducir armas, a México, para armar al narco, eso fue lo único que hicieron, porque supuestamente, era para hacer un bien, pero sabemos, que todo le resultó mal, verdad, ya tenemos, también, gente, de ese negocio, en la cárcel, ya tenemos, a García Luna, verdad, ya está detenido, tenemos a Pequeño García, también, y tenemos, este, al Chapo, que es con el que estaban, coludidos, García Luna, verdad, y faltan tres, tres órdenes de aprehensión, este, que se ejerzan, y esperemos, que sea una, para García, Medina Mora, para Medina Mora, que es el que estaba, el juez coludido, con todo este, este, negocio del narco, y de armas, este, otro es Chávez Chávez, y, y la última, yo espero, este, y todo México, espera que sea, para Felipe Calderón, que es el, el jefe de toda esta banda, la verdad, este, supuestamente un gran presidente, pero, no, no es así, no, todos sabemos que no es, y no fue, y de hecho, nunca fue presidente, él siempre fue, este, eh, un espurio, él, él llegó porque se robó la presidencia, él llegó porque hizo fraude, a él nunca lo elegió el pueblo, él nunca fue un, un, presidente legítimo, él hizo todo eso que hizo, precisamente, para tratar de legitimarse, pero no lo logró, y todos sabemos, todo México sabe que ese negocio del narco es de Calderón, no es de Andrés Manuel, al contrario, Andrés Manuel está tratando de revertir todo eso que hizo, este, Felipe Calderón, entonces, ahora, en la oposición se quiere valer, de que, nuestro presidente saludó a la mamá de, 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 del Chapo, este, y diciendo que, que por eso ya es el jefe de la banda, ¿no? No, no es así, nuestro presidente es una persona honesta, es una persona buena, él no podía dejar de saludar a la señora, si se la encontró en el camino, este, también, cuando liberó a, a Chapito, verdad, este, todos se le fueron encima, él evitó una masacre, él evitó la muerte de muchísima gente ese día, pero la oposición siempre ocupa lo bueno que hace Andrés Manuel, para voltearle su contra, y, y, y qué malo, qué malo, porque los que están haciendo daño son ellos, los que siempre han hecho daño, los que han matado gente, los que han desaparecido gente, los que han maltratado al pueblo son ellos, y si ahora quieren hacernos creer, que Andrés Manuel es el que está haciendo todo eso, pues, la verdad es que no es así, señores, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe, el pueblo despertó, y el pueblo va a apoyar al presidente, y lo va a seguir apoyando en todo lo que él haga, porque él está trabajando verdaderamente por el pueblo de México, y no solamente por los pobres, no solamente por ellos, también por la clase media, también por los inversionistas, que, que de verdad, este, hacen bien para nuestra nación, no por esos inversionistas rapaces, que han querido, este, que han saqueado a nuestro México, verdad, este, ellos no, a ellos no los podemos apoyar, y ni el presidente los va a apoyar nunca, este, porque, porque no merecen, no merecen, ellos merecen cárcel, ellos merecen, este, exilio, merecen de todo, menos, este, apoyo, para que sigan haciendo negocios sucios, entonces, este, pues aquí, todos, este, apoyando al presidente, claro que sí, todos mis compañeros y yo, estamos muy indignados, muy enojados, con toda esta guerra sucia en contra de él, este, no se vale, no se vale que lo hagan así, pero bueno, ya los conocemos, pero aquí estamos nosotros, para defender a nuestro presidente, y también, pues, recordándoles, verdad, que el 5 de junio, ya van a ser las elecciones, invitándolos a votar, este, por el partido Morena, todos los candidatos de Morena, en Aguascalientes, Duraco, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, y Quintana Roo, entonces, les pedimos, salgan a votar, vamos a ejercer esa democracia, acuérdense, el pueblo pone, el pueblo quita, este, así como, como pusimos Andrés Manuel, pues así ahora vamos a quitar, al PRI y al PAC, este, vamos a poner a Morena, en todos esos seis estados, y para la próxima, para el 23 también, que va a haber votaciones, en el Estado de México, y en Coahuila, también vamos a hacer lo mismo, vamos a apoyar a Morena, y vamos a hacer que todo el territorio, se pinte, de color guinda, de color morena, entonces, pues también los invitamos a ustedes, a que apoyen al presidente, a que no crean, a que difundan, este, esta información, todos los videos de apoyo, al presidente, este, para que la gente, que, que, tenga la oportunidad, de verlos, este, no crea lo que la oposición, en estos momentos, están diciendo, este, también, que tristeza, que Porfirio Muñoz Ledo, después de haber sido, tan amigo, de, de una persona, como Andrés Manuel, yo no sé, cómo no aprendió algo de él, tantos años, que estuvieron juntos, ¿cómo puede estarlo traicionando, de esa manera? Este, no cabe duda, que el amor al dinero, el amor al poder, este, cambia mucho a las personas, entonces, este, pues a personas, como él, no podemos apoyarlos, entonces, este, pues vamos a seguir, este, ahorita, en el en vivo, igual, apoyando al presidente, en contra de esta guerra sucia, e invitándolos, a seguir participando, este, para las votaciones, a seguir apoyando, a los candidatos de Morena, ¿ok? Pues aquí seguimos, y les vamos a mandar saludos, saludos para Rosalía Robles, saludos para Irina Pal, saludos para Areli Sosa, compañeras, saludos, saludos para, Jacinto Jacobo, saludos para González Martínez, compañeras, saludos, un abrazo, saludos para Irina Pal, saludos para José Ariel Aregano, saludos para Cristanto Rodríguez, saludos para Jesús Adonado García, saludos para Chester Alonso Jack, saludos para Azul Sánchez, saludos para Jesús Adonado, saludos para Chester Alonso, saludos para Irina Pan, saludos para Gas Rivas, saludos para Jesús Adonado, saludos para Guevara del Valle, saludos para Juan Antonio Sanela González, saludos para Alfredo Rivera, saludos para Jesús Adonado, saludos para Miguel Domínguez, saludos para Claudia Colores, saludos para Diego Cruñón, saludos para Sergio Roblada Ramos, saludos para Irina Fal, saludos para Claudia Colores, saludos para Tita García Bravo, saludos para Sergio Roblada Ramos, saludos para Marta Alicia Gutiérrez, saludos para Hortensio Barbosa, saludos para Adel Luis Sosa, saludos para Carmen Yáñez, saludos para Abel Medina Hernández, saludos para Ismael Cruz, saludos para Irina Pan una vez más, saludos para Leonardo Sinosa, saludos para Marisela Rizo, compañera, saludos para Miguel Martínez, saludos para Chester Alonso Jack, saludos para Laura Lili Carvajal, saludos para Celso Ramírez, saludos para Tino Gómez, saludos para Lorenzo Valenzuela, saludos para Manuel Fuentes, saludos para Rodolfo Colmenares, saludos para Lorenzo Valenzuela una vez más, saludos para Miguel Domínguez, y bueno, por ahorita son esos, y pues vamos a continuar aquí con los compañeros. Pues sí, hermanos mexicanos, recuérdenlo, seis de seis para Morena, seis de seis para Morena, seis de seis para Morena, pasado mañana, este domingo 5 de junio, seis estados de nuestra República Mexicana, tienen una cita en las urnas, y nosotros confiamos en que ustedes van a salir a votar con toda dignidad para respaldar a nuestro querido señor presidente, para respaldar la cuarta transformación que logramos que llegara al gobierno en el 2018. Como mexicanos tenemos que respaldar nuestro gran gobierno, tenemos la obligación y el derecho de elegir a nuestros gobernantes, sabemos quién nos ha gobernado con todo su corazón, quién ama a México con todo su corazón, quién trabaja 12, 14, 16 horas por nuestro país, quién está haciendo dos sexenios en uno. Recuerden hermanos mexicanos, nos hizo 100 promesas en campaña, y de esas 100 promesas nos ha cumplido 98. Extra atravesamos una pandemia por COVID-19, ¿y qué fue lo que pasó? Ni un solo centavo pidió, no nos endeudó un solo peso, no se le cayó el sistema de salud aún de la forma en la que lo recibió, luchó por nosotros. Recuerden que México fue el primer país de Latinoamérica que recibió las vacunas de forma gratuita, sin endeudar un solo centavo nuestro país. Tenemos la pensión universal para nuestros adultos mayores. En este país, si uno no cotiza, no recibe pensión. Y en México, por el simple hecho de ser mexicano, ciudadano mayor de 65 años de edad, nuestro querido señor presidente les ofrece una pensión a la que tienen derecho y a una vida digna. También está haciendo grandes cosas por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por arrebatarle a la delincuencia a nuestra juventud. ¿Qué es lo que está haciendo? Ofreciendo becas para mantener a los niños en la escuela. Esto va a disminuir los índices de violencia y va a mejorar la economía de nuestro país. Entonces, hermanos mexicanos, pensemos en lo visionario que está haciendo nuestro querido señor presidente, trabajando desde la niñez, nuestra juventud. También las becas del bienestar, las universidades del bienestar, creadas para nuestros jóvenes, que eran mal rechazados en las universidades. ¿Por qué? Porque les ponían el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Esto era una mentira. Era porque no querían un pueblo, un pueblo que tuviera estudios, un pueblo que abriera su mente a la forma en la que nos estaban robando. Nos querían tener controlados. Ahora todos pueden estudiar, todos pueden acudir a las universidades del bienestar. No importa sus promedios, todos tienen la capacidad. Y es algo que se aprende, ¿verdad? Entonces, estamos muy agradecidos de nuestro querido señor presidente por las universidades del bienestar. También ha hecho el programa de jóvenes construyendo el futuro. Nuestros mal llamados ninis, nuestros jóvenes a los que dejaron sin una oportunidad de trabajo, sin una oportunidad de asistir a la escuela. Porque así les convenía a ellos. Pero nuestro querido señor presidente ha venido con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora nuestros jóvenes pueden capacitarse para desempeñar un oficio. Y esto es un programa que va a arrebatarle muchos jóvenes a la delincuencia. Es un programa que va a hacer crecer nuestro México en cuanto a economía. También tenemos el programa Sembrando Vida. Es una gran reforestación para nuestro país. Y se le agradecemos a nuestro querido señor presidente. Nuestros campesinos que tanto aman su tierra, ahora pueden sembrarla. Ahora tienen un salario, un dinero que les dan, ¿verdad? Tenemos el programa Crédito a la Palabra. Y nuestro señor presidente confía en el pueblo de México para prestarnos como se hacía antes. Crédito a la Palabra. Confía en su pueblo. Y su pueblo le tiene que responder. A todas las personas que han sido beneficiadas de este programa van a pasar a pagar. Yo lo sé porque yo también confío como nuestro querido señor presidente. Van a salir a pagar, ¿para qué? Para que otros puedan ser beneficiados. Y de esa manera crezcamos todos como pueblo. También tenemos nuestro AIFA. Nuestro querido señor presidente evitó un ecocidio en el lago Nabor Carrillo al cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco, que solo era una obra monumental de corrupción. Entonces él nos dio el AIFA sin pedir un solo centavo. Un aeropuerto de primer mundo que ya tenemos inaugurado y ya está funcionando. Tenemos la repinería en Big Park. Compró el resto de acciones que hacían falta y ya esta repinería está enviando gasolina a nuestro país, a nuestro México. Tenemos también la repinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Recuerden hermanos mexicanos lo que hizo Calderón por nosotros. Una barda, una barda. Le bastó todo su sexenio para hacer una barda por refinería. Y nuestro querido señor presidente ya nos compró el resto de acciones en Big Park y pronto se inaugura nuestra refinería Olmeca. Entonces, por acciones como esta que nosotros vemos y sabemos reales, es que lo respaldamos, es que lo queremos, y es que nos sentimos orgullosos de él. Entonces, no se dejen engañar hermanos, no se dejen engañar por la guerra sucia y miserable que han emprendido medios chayoteros y sinvergüenzas contra nuestro querido señor presidente. Nosotros le decimos que no está solo, que estamos con él, su pueblo lo sostiene, su pueblo lo respalda y estamos orgullosos de nuestro gobierno digno. Entonces, no lo olviden, domingo 5 de junio, todos a las urnas a respaldar nuestro querido gobierno. Durango será territorio por ti. Quintana Roo será territorio por ti. Tamaulipas será territorio por ti. Aguascalientes será territorio de la cuarta transformación. Oaxaca, Oaxaca también será territorio por ti. Hidalgo, el estado de Hidalgo también será territorio cuarta transformación. Vamos por seis de seis, por dignidad, por amor a nuestro pueblo y para respaldar nuestro gran gobierno. Gracias. Así es, así es, vamos con todo. Ya saben, hermanos mexicanos, nosotros somos los migrantes que en realidad durante siete años nosotros hemos apoyado a Morena y hemos apoyado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a nosotros nadie nos ha pagado, nadie nos paga. Nosotros lo único que queremos, nuestra única ilusión es de que se lleve a cabo una cuarta transformación en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros somos migrantes que salimos de nuestro país y vimos cómo lo gobernaron, cómo le hicieron daño a aquellos expresidentes de México. Por eso nosotros desde aquí les decimos a ustedes que allá en México también no se den por vencidos. Hay que seguir defendiendo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren, a nosotros nadie nos paga, nosotros no le pagamos a nadie para transmitir estos videos, para hacer estos videos. Nosotros lo hacemos con nuestra propia voluntad, nuestro tiempo. A nosotros nadie nos paga. Nosotros aquí estamos haciendo esto voluntariamente. Como les digo, nuestro único interés es nuestro México, nuestro único interés es nuestra patria, nuestro interés es nuestro presidente que lleve a cabo la cuarta transformación de nuestro país. Por eso nosotros aprovechamos estos aparatitos como todos ustedes en México y en la Unión Americana lo tienen. Compartan los videos, publiquen, vean las mañaneras, infórmense, no vean Televisa, no vean TV Azteca, no estudian el Universal, no estudian el Reforma, no vean Univisión, no vean Telemundo, porque ellos en realidad lo que quieren es presionar al gobierno para sacarle dinero. Ellos están molestos porque quieren que retornen aquellos que se sentían ambos y dueños de nuestro México. Quieren ellos, aquellas televisoras quieren que regresen aquellos que nomás van a saquear a nuestro país y que le van a hacer daño. Por eso nosotros aquí estamos. Como mexicanos les decimos a ustedes hay que aprovechar nuestros celulares para publicar, para comentar, para expresar lo que sentimos. Aquí en esta transmisión en vivo ustedes están comentando lo que sienten por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que piensan. Nosotros aquí no nos estamos censurando. Aquí todo lo que comenten, aquí está apareciendo, ustedes lo están viendo. Así es de que por eso nosotros le hacemos esa invitación. Esto hay que aprovecharlo para expresarse. Si ustedes no quieren hacer una transmisión, no quieren subir una fotografía en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues comenten, expresen lo que sienten y desde dónde. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta, la mejor herramienta que tenemos para combatir esa desinformación que hay en nuestro país. Desafortunadamente en nuestro pueblo no hay tanto internet, ya que la gran mayoría de nuestra gente ve las televisoras. Pues hay que hablar con nuestras familias desde aquí, desde la Unión Americana. Hay que decirles que lo que dice la televisión, Televisa, TV Azteca, son mentiras. Hay que decirles que lo que publica el Reforma y el Universal son mentiras. Hay que decirles también que lo que diga Carmen Aristega también ya no le crean, porque en realidad ella se presta, se presta también para el competeo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso nosotros utilizamos, nosotros vemos las mañaneras, nosotros en realidad nos informamos por las benditas redes sociales que en realidad gracias a esto llega mucha información a nosotros. Así es de que hermanos mexicanos, nosotros los migrantes nos extrañamos, nos queremos, nos extrañamos a nuestro México, lo llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso desde aquí luchamos, luchamos incansablemente. ¿Por qué? Porque tenemos siete años, siete años haciéndolo. Cinco años en la Placita Olvera transmitiendo cada ocho días, cada ocho días y entre semana y ahorita actualmente llevamos dos años frente al Consulado de México e igualmente transmitimos cada ocho días por este canal, por esta plataforma. Entre semana también lo hacemos en varios lugares de Los Ángeles, California, ayer lo hicimos en Los Ángeles, hoy lo hicimos aquí en Jatito Park y así nosotros vamos de un lugar a otro porque en realidad nosotros no debemos de cansarnos, no debemos de darnos por vencidos porque nosotros queremos a nuestro México, queremos lo mejor para nuestro México, nosotros queremos lo mejor para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso ahorita que siguen atacándole, que se ha desatado esta guerra sucia con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí estamos nosotros, aquí está nuestro pecho para ponerlo enfrente y decirles que en realidad no crean nada, nuestro presidente está cumpliendo lo que prometió, nuestro presidente no es igual que Ernesto Cedillo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nada que ver con Carlos Salinas de Gortari, en realidad no se parece a nada, nuestro presidente es un gran hombre que les está demostrando cómo se debe de gobernar un país, así es, aquellos traidores, traidores a la patria, que es Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Alfonso de León, Vicente Poque Sada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se van a ir a la historia, a la basura de la historia, así es, nosotros no los queremos, nosotros no queremos que retornen los del PRI o los del PAN a gobernar nuestro país, así es de que este 5 de junio salgan a votar en Oaxaca, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Quintana Roo, en Aguascalientes, y en Durango, ¿por qué? porque tenemos que ganar, no debemos de permitir que vuelva a ganar el PRI o el PAN, así es de que vamos a mandarles, a seguirles mandando saludos a todos ustedes, porque gracias a ustedes los videos se difunden, y gracias por su tag, gracias por sus comentarios, adelante amiga, vamos a seguir enviándoles saludos a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en este en vivo, saludos para Carolina Juárez, saludos para Jaime Corona, dice un orgullo tener a un presidente honesto, AMLO, viva México, adelante Morena, muchas gracias Jaime, saludos para Roberto Castro, saludos para Agustín LSS, saludos para Norma Villagómez, saludos para Miguel Domínguez, Claudia Colores, saludos para Roberto Carlos Toledo, dice saludos desde Santa Rosa, California, saludos hasta Santa Rosa, saludos para Vicky Baena, dice viva AMLO y Morena, saludos para González Martínez, dice saludos querido amigo Miguel, saludos para Miguel, gracias González Martínez, saludos para Claudia Colores, dice viva Los Ángeles, viva los migrantes, Placita Olvera, muchas gracias Clau, saludos para Vicky Baena, saludos para Norma Villagómez, saludos para Arely Sosa, saludos para Carolina Juárez, saludos para Lola Barba, dice Morena, Morena, viva la 4T, y bueno pues ya, no sé qué tiene mi celular, pero ya no tengo más saludos, ¿tienes más tú ahí? sí, Carolina Juárez, Lola Barba, bueno, ahorita seguimos mandando saludos a ustedes, déjenme poder regresarme los mensajes, es que se pasan y ya no puedo regresar, pero déjenme ver cómo le hago, para enviarles saludos, ok, mientras pues no sé, nuestro amigo mijo, si nos quiera decir algo, otro round, échale, otro round, dale duro y duro, seguimos, ahí va, demostrándole al apoyo, por qué gramos así, y ahora que se soltaron con estos ataques, ahí va, ahí va, ya nos cayeron los pianistas aquí, este es un complot, jajaja, mira pues, ahí va, aquí va, tú, aquí va, chau, 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 chau. Gracias.